Los incendios forestales no cesan en la provincia de Imbabura. El último registrado fue en el sector del Cajas, donde se evacuó a 26 personas. Con este flagelo se suman más de 20 incendios en 7 días. Nos deja grandes lecciones, grandes experiencias, sobre todo saber que estamos desprotegidos en cuanto a logística. Las autoridades provinciales proponen programas de reforestación con plantas autótonas de la provincia. Ir eliminando, obviamente, todos los eucaliptos que se encuentran quemados, que se encuentran en mal estado, porque pueden volverse también peligrosos. El proyecto principal de protección es la reconstrucción de un helipuerto, el cual ya existía en lo que ahora es el Parque Céntrica Boulevard. Desde Ibarra, Víctor Maza, 24 horas.